El traje charro, así se denomina la vestimenta típica de Salamanca, requiere una técnica muy elaborada y lleva muchas joyas y telas bordadas y de terciopelo, por lo que es muy costoso poder adquirir uno de estos trajes. Normalmente lo poseen los habitantes de algunos pueblos de la Sierra de Francia como la alberca y los pueblos de alrededor, donde es muy tradicional llevarlo puesto en muchas ocasiones. La vestimenta y trajes típicos de Salamanca son muy llamativos y se utilizan durante alguna festividad y días señalados. En la capital se utiliza esta vestimenta tradicional en fiestas señaladas como la procesión en honor a la Virgen de la Vega el 8 de septiembre. Esta procesión sale del arrabal al otro lado del río y llega a la plaza acompañada por muchas personas que llevan puesto el famoso traje charro. Pero en otros puntos de la provincia también realizan estos trajes con sus propias manos. Es el caso de Aldealengua que incluso realizaron esta exposición. Bueno, pues es que aquí había un grupo de baile y entonces las madres le hicimos los trajes a las niñas que bailaban. Nosotros empezamos a hacerlo porque empezaron a bailar las niñas. Empezaron con una falda roja con dos cintas negras y entonces vimos que había manteos y que había indumentaria de traje charro. Entonces dijimos, ¿por qué no nos ponemos a hacerla? Entonces trajimos a una monitora que nos enseñó a hacerlo e hicimos toda la clase de trajes. Desde capas, manteos, todo. Todo lo que se lleva a un charro. Tenemos el traje de vitigodino de oro, tenemos el de colores de salamanca, el de Ana, el de trabajo. Tenemos el charro, el serrano también de chico y el charro también de chico. Lleva muchísimas horas porque es que son bolas tan sumamente pequeñas. La mostacilla lleva bolas de colores, lentejuela y entonces es muy costoso hacerlo. Mucho tiempo, no se puede calcular. Nosotras hemos cosido mucho porque, bueno, como bailaban las niñas, pues queríamos que lo tuvieran enseguida, entonces nos tirábamos cosiendo hasta las 3 y las 4 de la mañana a fleso, que es como un más se ve para coser a fleso en lo negro. Pero llevamos cosiendo 20 años, cosiendo día tras día y muchas horas, que te sale carísimo. Sí, porque una bolsita de lentejuela ahora mismo vale 19 euros. Una bolsita de avalorios vale 2,50 me parece y la caja de avalorios 5 euros. Los collares, ahora mismo están, pues los más tontos, 1,400 euros. Los collares que llevan, las moñas, o sea, todo vale muchísimo, es carísimo. Pero exactamente, ¿cuáles son todas las prendas que incluye el traje charro? Los pololos, el cancán, el manteo, el mandil, la fratiquera, las cintas o el escochapero. Las puñetas, el dengue, el pañuelo de hombros, las cintas del pelo o el velo de la cabeza. Y las alfileres, que es lo que se ponen, las muñetas. Y los zapatos, que serían las medias con los zapatos. Este es el traje de charro. Normalmente llevan medias y unas botas. Luego se ponen el camisón. Luego se ponen el pololo. El chaleco y después la faja. Lo último la faja. Y normalmente llevan sombrero. Este es el de charro. Y luego está el de serrano. Las mismas piezas, nada más que llevan, va bordado de otra manera. Y llevan más plata, más botones, las monedas. Es distinto. Lo que cambia es el bordado. Y que llevan muchas más monedas. Y el bordado es muy distinto al del charro. Pero las partes son iguales. La camisa también es distinta. Esto va bordado de otra manera. Este es el bordado serrano, que llaman. El bordado serrano. El bordado serrano. El bordado sería el que más altas. El bordado sería un lugar más mayor. Como una Organización건ián. El bordado será un lugar más grande.